A disfrutar cumbia Sigamos compartiendo esta transmisión en vivo Que ya somos 44 mil personas Viendo el concierto virtual Buenas noches Leslie Águila Buenas noches Es el homenaje a Edita Guerrero A cien años de su partida Con corazón serrano Ya no quieres mirarme Ya no quieres hablarme Ya no quieres besarme Ya no quieres amarme Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Vida mía Qué pena no me conoces Vida mía No más veo lo que tú sufres Vida mía Olvídame ya no sufras Vida mía Déjame y ya no llores Señoras y señores Vamos compartiendo la transmisión en vivo Porque hoy llegó La cumbia sanjuanera de Cumbia San Serrano Solo cumbia sanjuanera para ustedes De hecho en el riego Quiero indicar Algo distinto Mis amigos de Sabatillas Ayuan Hazlo imposible Ya no quieres mirarme Ya no quieres hablarme Ya no quieres besarme Ya no quieres amarme Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Será como tú quieras Porque no voy a rogarte Vida mía Qué pena no me conoces Vida mía Más veo lo que tú sufres Vida mía Olvídame ya no sufras Vida mía Déjame y ya no llores Más veo lo que tú sufres Vida mía Más veo lo que tú sufres Vida mía Olvídame ya no sufras Vida mía Déjame y ya no llores